Se van a encontrar unas colecciones magníficas, bajo todo el punto de vista. Hay unos paisajes verdaderamente excepcionales. Es una calidad tremenda la que hemos expuesto aquí. Aparte de la originalidad, el cuadro de la familia de los Zuluaga, está en el Castillo de Pedraza, en el Museo Zuluaga, y es un cuadro que se ha expuesto la primera vez en el Reina Sofía, este año en Campo Cerrado, y la segunda aquí. Pero para Valencia esto es una cosa inédita completamente, y sobre todo la gran labor que he hecho pidiendo a familias privadas, retratos que han formado, diremos, la historia de España en esa época. Porque era el de Israel, el de Israel, el de Israel, la historia de España, pues ya... ...es una gran exposición de Zuluaga. Entonces fue recibido por promulgados abiertos, por muchos de los... ...estos señores, invitados por Zuluaga, estamos maravillosos. Gracias. 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 Gracias.